El otro día estaba en mi casa de lo más tranquilo del mundo y de un momento a otro pues se me ocurrió que estaría bien ver la televisión Y justo en ese momento encendí la tele y estaban pasando Satura Y recordé que hace mucho tiempo cuando estaba pequeño me jugué un videojuego de esta película Así que dije hay que chambear y me puse pues a hacer este video Y es que si Satura una aventura en el espacio o una aventura espacial tenía un videojuego para la Playstation 2 Y es normal que no mucha gente sepa porque el videojuego realmente no le fue muy bien Hablando en temas de ventas y popularidad Probablemente si lo jugaste en algún momento era pirata Así que creo que eso también le afectó muchísimo Este videojuego claramente está basado en la película del mismo nombre Que a su vez fue basada en el libro de Chris Van Halsburg El mismo autor que es el mismo autor de Jumanji Y aquí te voy a tirar un dato curioso muy curioso Y es que Jumanji y Satura iban a estar conectados O bueno lo estaban Incluso iban a haber referencias de Jumanji Pero Sony Pictures dijo que pues mejor no Y abandonaron el proyecto Entonces al final no hubo referencias Incluso mucha gente criticó la película Porque decían que era una vil copia de Jumanji Cuando en realidad pues estaban hechas prácticamente por el mismo autor Y pues está como en el mismo universo de Jumanji Así que no era como un plagio Simplemente pues era como que algo que iban a conectar Que al final no conectaron Y pues salió así Así que bueno para no enrollarnos más Vamos a hablar un poquito del juego como tal Y es que este juego es un juego de acción y aventura Que salió para la Playstation 2 en el año 2005 Desarrollado por mis queridos llamados 2K Games Y distribuido por Columbian Pictures El juego nos pone en la piel de los hermanos Walter y Danny Que son los protagonistas de la película Que encuentran un misterioso juego de mesa En el sótano de su casa Recordemos que la película Pues básicamente Walter y Danny vivían peleando Y pues como que mandaron a este chico para el sótano El chico en contra del juego El chico lo empieza a jugar Etcétera No voy a hablar mucho de la película Vamos a hablar del juego Y pues este juego de mesa Los transporta al espacio Junto a su hermana mayor Lisa Y un astronauta Que ya hablaremos de él más adelante Por cierto Lisa Mi amor platónico Hoy y siempre El objetivo del juego Es llegar al planeta Saturn Mientras se enfrentan a diferentes desafíos y enemigos Que aparece según las cartas que sacan Las famosas cartas El juego se divide en 15 niveles Que corresponden a las 15 cartas Que hay que jugar para completar el juego Cada nivel tiene su propia ambientación y mecánicas Que van desde esquivar meteoritos Como en la película Luchar contra robots Como en la película Y map aliens O bueno luchar contra aliens Como en la película Resolver puzles Pilotear naves espaciales Y hasta enfrentarse a un agujero negro Como en la película El juego es bastante variado Y ofrece momentos de tensión, emoción Incluso humor Siguiendo pues como muy el tono de la película Claramente la película era dirigida para niños Pues el juego también fue dirigido para niños Pero pues a ver Uno se entretiene Parce El juego se podía jugar en solitario O en cooperativo Pues con otro jugador Que eso realmente era lo bonito Que tenía la Playstation 2 Recuerdo que en la Playstation 2 Podíamos jugar muchos juegos en cooperativo Pero bueno No me alargo más con eso En el modo solitario Podemos alternar entre Walter y Danny Que tienen habilidades diferentes Walter es más fuerte Y puede usar armas de fuego Mientras que Danny Es un poco más ágil Y puede usar objetos como un boomerang O un imán El modo cooperativo Pues cada jugador controla A uno de los hermanos Tienen que colaborar con el otro Para superar los obstáculos y enemigos Y el juego también cuenta Con la presencia de Lisa Y el astronauta Que nos ayudan en algunos momentos Y nos dan consejos e indicaciones Como en la película El juego tiene unos gráficos Decentes para la época Realmente tiene escenarios detallados Y variados Y con personajes muy bien modelados Y animados Los efectos de luz Sombra y partículas Pues también son destacables Así como las cinemáticas Que recrean algunas escenas De la película El juego tiene un estilo cartoon Que le sienta la verdad Bastante bien O sea le da una personalidad Y el sonido Pues también es bastante bueno La banda sonora que acompaña Pues es una banda sonora De acción y misterio Y pues los efectos de sonido Cumplen con su función El juego está hablado al español Con las voces originales De la película Que eso es un plus Bastante alto en la calidad Y sobre todo en la fidelidad De pues del juego Ya que tenga las mismas voces Que en la película Pues hace sentir un poco más inmerso Pues en este increíble universo La jugabilidad Es realmente sencilla Y divertida O sea el control Pues es intuitivo Es bastante fluido Podemos mover a los personajes Con el joystick izquierdo Apuntar con el derecho Disparar o lanzar objetos Como en el botón R1 Saltar con el X O sea lo normal bro O sea A ver la jugabilidad No era nada del otro mundo Pero pues el juego Tenía como una cámara Que se adapta como a la acción Y podemos ajustar el joystick derecho Y el juego Tiene como una dificultad Pues un poquito moderada O sea que se va incrementando Según vamos avanzando Pero que no llega a ser frustrante No sé si se van a entender O sea A ver el Bueno la moderación de dificultad Está bastante bien Hay que decirlo Igual recordemos Que es un juego para niños El juego tiene una duración De unas 10 horas aproximadamente Que se pueden alargar Si queremos conseguir Todos los coleccionables Y desbloqueables Que hay pues repartidos Por los niveles Realmente yo no lo hice Solamente me jugué un poquito Como unas 8 o 6 horitas Me jugué en stream Que por cierto Te recuerdo Que te puedes suscribir De una manera totalmente gratis Y también te recuerdo Que hago streams Todos los días Por mi canal de Twitch Y también En Y también acá en YouTube Así que No olvides suscribirte Y estar pendiente A los directos Que nos la pasamos bastante bien El juego tiene algunos Aspectos negativos Y lo voy a decir Y es que encontré Bastante bugs Que pueden afectar Un poco la experiencia Como personajes Que se quedan atascados Enemigos que no reaccionan O caídas de friend rate El juego pues tiene Algunos problemas de diseño Como niveles repetitivos La verdad hay que decirlo Puzzles poco originales O jefes finales Que no parecen muy finales Porque son demasiado fáciles El juego también puede resultar Algo monótono Y aburrido Si se juega solo Ya que el juego pues Es pensado para jugar En cooperativo Y se pierde Como gran parte De la gracia Y la diversión Yo lo recomiendo Jugar en cooperativo Pues si pueden Si están solitos Pues nada Pero sinceramente Me parece que es un juego Que está bastante bien O sea No es un goti Pero tampoco Es el peor juego creado Realmente siento Que es un juego Que todos deberían Darle la oportunidad O al menos Las personas Que vieron la película Y les gustó Porque sé que somos muchos Porque estábamos pequeños Cuando la vimos Y pues nos gustaba bastante ¿No? Pues como para tener Un poquito la nostalgia Y poder como No sé Recrear nuestra infancia Por así decirlo Pero nada Es un juego perfecto Para jugar un jueves En la tarde Por ejemplo En conclusión Este juego pues Es un juego entretenido Y recomendable pues Para los fans de la película Como dije El juego tiene una buena ambientación Unos gráficos pues aceptables Un sonido bastante notable Una jugabilidad divertida Y sobre todo El modo cooperativo hermano Tienen que probarlo Bro O sea De verdad Le da magia a ese juego El juego también tiene Algunos defectos Como dije anteriormente Pero pues nada O sea Nada que no tenga Los juegos de hoy en día ¿Sí? ¿A todo Ubisoft? El juego pues es una buena opción Si de pronto quieres Streamar algo diferente Si eres streamer Puedes streamarlo Realmente Siento que es algo diferente Como para tener Un poquito de variedad En tu stream Así que pues eso Realmente ha sido todo Por el video de hoy Es un juego que es entretenido Realmente para pasarlo En una tarde Y así pues está bastante bien Y nada Te recuerdo que mi nombre Es André Caro Que hago videos Todas las semanas Casi todos los días Subo shorts O estoy en directo Ya saben Y que suscribirse Es totalmente gratis Muchísimas gracias Porque ya casi vamos a llegar A 5000 suscriptores hermano O sea yo sé que para gente Puede parecer poquito Pero para mi es cule poco Así que nada gente Muchísimas gracias Por el apoyo que me han dado Últimamente Realmente muy agradecido Con ustedes Estoy trayendo mucho contenido Este mes de febrero No sé si alguien se ha dado cuenta Que estoy on fire Así que nada Muchísimas gracias por el apoyo Y espero que les vaya muy bien Y nada Chao papi La buena Antes de sacar el video Se me estaba olvidando un poquito Pues como decirles La palabra del video Porque a ver Es algo que quiero poner Como en todos los videos Y la palabra del video Del día de hoy Va a ser Espacio Si como galaxia Espacio Pues espacio Si Así que nada Comenten la palabra Que he visto que lo han hecho Realmente se los agradezco Ahí les dejo el corazoncito Y eso realmente Pues es bastante cool Que comenten Y que lleguen Como hasta esta parte Del video Y nada Probablemente en este momento Estén directo En la plataforma morada Ya ustedes me imagino Que sabrán cuáles Así que Pues los espero por ahí Muchísimas gracias Por el video nuevamente Y de verdad Que ya casi llegamos A cinco mil Esperemos que sea Antes de acabar este mes Chao Y de verdad